¡Hola amigos! Bienvenidos a Tecnología y Negocios aquí en la Alianza Informativa Digital TVGO y Fuego TV llegando a todo el país a través de más de 100 cable operadores. Quiero mandar un saludo a la gente de Satipo, a la gente de Pangoa que se está conectando en este momento, a la gente de Tarma, Caraz, gracias a la tecnología de la geolocalización es que podemos identificar desde dónde nos están viendo. Saludos a la gente de Comas, de Villa El Salvador que se van conectando en este programa para conocer a los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales nos acompaña en este bloque. Marita Barrón de Bernison, ella es una lideresa social y viene a hablarnos de una problemática muy importante y muy actual que es el tema de las playas y del distrito de Ancon. Bienvenida Marita a Tecnología y Negocios. Hola a todos los peruanos que nos están viendo y con ustedes a empezar una temática de Ancon. Claro. Sí. Queríamos reunirnos aquí para poder concertar a muchos vecinos o personas de Lima que quieran aportar todas las cosas que tengan en su casa que no usen porque en esa época muchas personas tenemos cosas que no usamos y que necesitamos vender. Esto permitiría hacer un mercado de pulgas o llámalo un pulguero para que todas estas personas puedan llevar todo lo que quieran a vender y donar un porcentaje establecido para poder solucionar el problema de los colegios que en este momento les faltan, tienen muchas necesidades. También en Ancon tenemos un asilo de niños y tenemos también un lugar donde hay un centro hospitalario donde hay muchos niños con problemas psiquiátricos, todo eso en Miramar. Y tenemos una guardería en Ancon. Bueno, tendríamos que ir a visitar y con todas estas personas que se dignen aceptar y trabajar en conjunto ir a hacer una evaluación sobre estos colegios y de ahí designar qué es lo más álgido y necesario para solucionarse de problemas para que los niños realmente estudien en un ambiente apropiado y digno de la niñez, que debe ser lo más protegido. Claro que sí. Es una iniciativa que está tomando Marita Barrón de Bernison. Ella es empresaria, tiene una trayectoria muy conocida en el ámbito diplomático, es esposa del ex embajador Carlos Bernison y ella acaba de publicar este libro que se titula Constancia de Vida, memorias alrededor del mundo donde cuenta toda su experiencia como esposa del embajador Carlos Bernison y donde ha podido recoger la experiencia de tantos países y que ahora lo quiere plasmar, esta ayuda social, esta proyección para beneficiar a la gente de este distrito de Ancon, a saber, para toda la gente que nos está viendo en todo el país, Ancon es uno de los distritos que ha sido golpeados por el tema del derrame del petróleo ocasionado por la empresa Repsol. En ese sentido, por favor, Marita, cuéntanos un poco esa experiencia. Tú vives en Ancon todo el año y te ha penado a sobremanera el hecho de que a tu playa la han malogrado. Bueno, realmente nosotros vivimos en Ancon, tenemos esta casa hace casi 50 años. Siempre hemos ido los veranos y en invierno muchísimas veces los fines de semana con los chicos. Inclusive mis hijos estudiaron en el prenatal ahí en el colegio de Ancon, donde van todos los niños de Ancon. Y bueno, lamentablemente Ancon siempre se ha caracterizado por ser una playa lamentablemente sucia porque gracias al río Chillón nosotros compartimos con los peces, nosotros compartimos con desechos como pañales, toallas higiénicas, hipodérmicas y infinidad de cosas. Y ahora con la pandemia, ahora existen mascarillas y guantes, ha aumentado y todos los desechos y todas estas cosas lo único que hace es daño a la naturaleza, daños a nosotros mismos y sobre todo a los animales, ¿no? A veces sacamos animales que están enroscados en plástico. Durante años me he pasado con los niños haciendo jornadas para recoger la basura y premiar, o limpiar, tipo limpiadas, y dando, digamos, premios a los niños que recogían más basura. Bueno, cuidando la playa, no permitiendo que la gente inescrupulosa, o sea que por ganarse un poco de dinero vende comidas, a veces no se sabe en qué estado, y sobre todo tiran los desechos, ¿no? Y van al mar, donde la gente toma licor, tira las botellas, rompe, y los niños, sobre todo estos entes psiquiátricos, se clavan las botellas en el lápiz. O sea, y la basura, pasearse por el malecón es pasearse en medio de basura. Hemos comprado nosotros como veraneantes los tachos, pero se los han robado, se los han robado. Yo sugerí al municipio, últimamente he ido como cuatro veces al municipio a pedir que por favor me deñen unas llantas viejas de carro para hacer unos basureros que yo he visto en, creo que ha sido en Colombia, donde se hacen esos basureros, y la gente no se los lleva pues porque son llantas viejas. Y bueno, y por lo menos la gente puede echar ahí sus desechos y no echarlos pues en las veredas, en los lugares inapropiados, donde no debe estar. Y así queremos hacer un balneario, y hay un balneario para que vengan los turistas, imposible. A la gente de fuera, a mí me da vergüenza. Y ahí he pasado vergüenza con amigos que no se quieren bañar en basura, pues, ¿no? Sí, es una problemática sumamente compleja, ¿no? Tenemos un país riquísimo con una costa espectacular, maravillosa, y Ancón es un distrito que por años, décadas, al norte de Lima, ha sido un lugar de encuentro de mucha gente, ¿no? Y gente como Marita Barrón, que se enamoró de este lugar, a pesar de que ella ha recorrido el mundo, Marita Barrón ha estado en la perestroika, en Rusia, ha estado acompañando a su esposo en delegaciones diplomáticas en todo el mundo, en Suiza, ¿no? En Colombia, y ha podido rescatar lo mejor de toda esa experiencia para plasmarla en el distrito de Ancón, ¿no? Lamentablemente un distrito olvidado, olvidado. Sí, lamentablemente que los alcaldes que hemos tenido, bueno, se han preocupado en dar terrenos a diestres y distraídos, comparto la idea de que toda persona necesita un techo donde vivir, pero de una forma ordenada. Yo les sugerí varias cosas, por ejemplo, cada persona que se le dé un lote de terreno, que siembre una planta, que pinte su casa, que haga ese tipo de cosas para favorecer, y que no tiene derecho de malograr el hábitat, no porque vive ahí le da derecho de destrozar lo que nosotros conservamos, porque lo que vivimos ahí, las pistas, veredas, malecones, y todo fue hecho por nosotros, la conservación de los jardines no es parte del municipio, nosotros pagamos, hemos pagado durante años. Bueno, ahora ya no hay la asociación, ha fallecido la asociación hace tres años, porque las personas han dejado a con, porque no se puede luchar contra tanto absurdo, ¿no? O sea, se pide tampoco orden, respeto y responsabilidad, y pensar en el futuro de nuestros hijos, que nadie apoya, nadie apoya. Yo me he pasado los domingos dando, porque escribí un poema para el mar, regalando el poema, y no solamente eso, me han dado vueltas, me han maltratado, me han insultado, me han dicho lo que quieran, y una vez estuve en un programa donde, donde me hicieron problema, porque yo había puesto una puerta chiquita, pero esa puerta chiquita era en un acceso, que era solamente para sillas, para coches, para que la gente entrara en bicicleta, y no en carretillas que traían con mil licor. Y en todos los países del mundo, no está permitido la venta de comida, no está permitido. Eso quisiera que, por favor, nos puedas comentar un poco de tu experiencia, Marita, alrededor del mundo, por ejemplo, en tu libro, haces mención de uno de los lugares más bonitos que has conocido, de mar, ha sido Galápagos, por ejemplo, y la experiencia turística allá te marcó, cuéntanos un poco, cómo es ese cuidado del medio ambiente por allá. Bueno, Galápagos, empezando que para poder ir a pie no se puede ir con ningún vehículo motorizado, ninguno. Llega a un determinado lugar y solamente se puede ir a pie. Y uno mira y el mar es blanco, maravilloso, entran, las aguas son transparentes, hay infinidad de árboles donde uno se puede refugiar y puede poner una manta, pero todo está permitido. El mar, uno entra y hay hasta tiburones chiquitos y miles de, cientos de animales y no pasa nada. Los animales no son agresivos porque como no hay pesca agresiva como acá que nos quitan, que arrasan con todo, no hay pesca agresiva. Entonces, los animales no tienen por qué atacar y no son atacados. Allí, uno, antes de entrar a una playa, va con una mochila y todo lo que tiene en la mochila lo tiene que retornar y si va el agua a la botella tiene que retornar, lo que comes lo tienes que retornar, si no tienes unas multas, increíble. Y cada vez que entras a la playa te dan una conferencia de lo que debes y no debes hacer. Y eso es increíble y lo tenemos acá nomás, en la frontera. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo un litoral tan maravilloso que cuántos países del mundo lo quisieran y pagan millones de millones de euros para poder disfrutar de un paisaje, de una casa? Y aquí tenemos y lo tiramos todo por la borda. ¿Cuándo vamos a aprender a que el Perú es un país maravilloso? Dios nos ha dado el privilegio de tener todo, costa, sierra, selva, de tener todos los productos en todo el año. Sin embargo, hay gente que se muere de hambre. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que, si todos aportáramos un granito de arena, este país sería diferente. Diferente, un poco de conciencia, conciencia cívica, respetar al prójimo. Y no, ¿por qué? Porque eres, perdón, por lo que voy a decir, que eres cholo, puedes hacer lo que te da la gana. Y porque eres blanco, también puedes hacer lo que quieres. No, tenemos que respetarnos. Todos somos iguales. Yo soy blanca, pero mi papá era cholo blanco, era de guaraz. O sea, era claro, ojiverde, pero era un cholo blanco, igual que nuestro querido presidente. Claro que sí. Marita Barrón de Bernison, es lideresa social, más de 40 años, dedicados a la vida diplomática, acompañando a su esposo, alrededor del mundo, representando al país, y bueno, ahora comprometida con la problemática del distrito de Ancón, que también nos están viendo, por cierto, en este momento, se están conectando a través de la señal de Fuego TV. A propósito, estamos en la señal abierta digital en el canal 14.3, estamos en el canal 30 de Vez Cable, para Lima Norte y Lima Sur, estamos en el 792 de Cable Más, y para Lima Este, estamos en el 23.1 de Cable Mundo, y para todo el Perú, a través de más de 100 cable operadores, tecnología y negocios, presentando a los protagonistas, y las protagonistas de la innovación en el país. Este programa, por si acaso, está íntegramente dedicado a la mujer peruana, y solo tenemos invitadas mujeres, así que en buena hora, para resaltar la labor en esta semana, que hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer, y reivindicar, por un lado, la labor de las lideresas del país, en este caso, Marita Barrón, una lideresa social empresaria, autora del libro, Constancia de Vida, Memorias Alrededor del Mundo, y que ahora anuncia, que es una iniciativa vecinal, que va a permitir recaudar fondos, para apoyar con recursos, a algunas instituciones, que están un poco olvidadas, en este distrito de Ancón, este balneario tradicional, del Perú, y que necesita apoyo, hay un centro psiquiátrico, que necesita ayuda, hay un nido, un colegio, y para eso, se requieren recursos, que de pronto, el Estado, lo que pone, es insuficiente, las autoridades municipales, quien es el alcalde, en este momento, una gestión lamentable, básicamente, brilla por su ausencia, ha sido uno de los más ausentes, en todo este tramo, ocurrido con el daño ambiental, de Repsol, y es un alcalde, que ha sido reelegido, pero que esperemos, atención, para los vecinos, de Ancón, que están conectándose, a través de Fuego TV, tomar conciencia, sobre todo, pensar un poco, antes de votar, porque vamos a elegir, alcaldes, este año, y tener en cuenta, el liderazgo, que está asumiendo, la señora Marita Barrón, de Bernison, para la gente, los más necesitados, de Ancón, hay un centro psiquiátrico, eso es importante, porque acá en el Perú, la salud mental, la toman, como algo secundario, sobre todo ahora, con la pandemia, tanto niño, tanto niño, que no está realmente, realmente viendo, y este centro psiquiátrico, tiene salida al mar, pero durante mucho tiempo, estas criaturas, no han podido, no han podido ir al mar, porque justo delante de ellos, había cantinas, gente que vendía trago, prostitución, y todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces los chicos, se veían imposibilitados, de salir al mar, en buena época. Claro que sí, por favor, Marita Barrón, manda un mensaje, a toda la gente, de Fuego TV, a todos los vecinos, de Ancón, ¿no? y que te contacten, algún número de contacto, para seguir coordinando, gestionando, esta gran actividad, se va a hacer un mercado de pulgas, ¿no? Se van a vender, cosas usadas, cosas que pueden servir, para recaudar fondos, y poder apoyar, a los más necesitados, del distrito de Ancón, por favor, a esta cámara. Queridas vecinas, siempre tenemos en casa, algo nuevo, que no lo hemos usado, que no lo queremos, o tenemos la necesidad de vender. Bueno, hagamos, una, un esfuerzo, y pónganse en contacto, conmigo, para ver cómo nos organizamos, y ustedes, no van a regalarlo, porque yo sé que todos, están necesitados, pero, generalmente, es un 40% que se dona, o un 50%, depende de la persona, yo creo que en esta situación, sería un 50% mejor, pero bueno, mis teléfonos son, 9, 4, 3, 5, 6, 8, 2, 17, 22, 11, 7, 7, 2, o también me pueden encontrar, en Facebook, y, ponerse al habla conmigo, y bueno, estaremos, este, en contacto, saquen sus cosas, libérense, libérense de todo lo que tienen, a veces, uno se llena de cosas, y que no sabe qué hacer, y ahora actualmente, los hijos no las quieren, así que, aportemos todo lo que no querramos, que vamos a sacar, que vamos a sacar algún dinerito, y a todos nos viene bien. Bien, muchas gracias, Marita Barrón, de Berlinson, y felicitaciones, por esta iniciativa, vecinal, que viene, emprendiendo, ¿no?, para los vecinos de Ancón. Vamos a una pausa comercial, y regresamos con más, tecnología y negocios, aquí, en Fuego TV. Airee Decoraciones, vive a la moda, aquí usted encontrará, las más hermosas alfombras, alfombras peluche, con pelo aeto, antieslizantes, y fáciles de lavar, alfombras, alfombras, y más alfombras, 100% decorativas, con colores modernos, y de temporada, dale vida y belleza, a tu hogar, Airee Decoraciones, comunícate ahora mismo, a el 980-898-677, marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones, vive a la moda. Muebles Santa Rosa, contamos con más de 32 años, mueblando los hogares peruanos, tenemos para ti, salas, muebles en Melamina, dormitorios, cunas, comedores, y somos distribuidores, de productos paraíso, visítanos en Avenida Los Álamos, 356, Urbanización Canto Grande, San Juan del Urigancho, y en las redes, como Muebles Santa Rosa, Perú. Muebles Santa Rosa, Juego refuerza su programación periodística, con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey, desde Digital TV Go, Edwin Cabelo, desde el portal de investigación Lima Gris, y Marcos y Fuentes desde Madrid, con el micronoticiero La Encerrona, en doble horario, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana, y a las 8 de la noche, el análisis más completo, de lo que ocurre en el Perú y el mundo, por Fuego, enciende tu vida. Fuego, enciende tu vida. Gracias a la Alianza Informativa Digital TV Go, y Fuego TV, y Fuego TV, a través de más de 100 cable operadores, en la ciudad de Lima, estamos en la señal digital abierta, en el 14.3, estamos en el canal 30 de Vez Cable, para Lima Norte, y Lima Sur, estamos en el 792 de Cable Más, y en Lima Este, estamos en el 23.1 de Cable Mundo, estamos en la página web, fuego.tv.p, y búscanos como fuego.tv.p, en el Google, en el App Store, y en el Google Play, como aplicativo, todos los martes y jueves, a partir del mediodía, los protagonistas, y las protagonistas de la innovación en el Perú, y los mercados globales, están aquí en Tecnología y Negocios, nos acompaña en este bloque, Sonia Vizcarra, ella es directora fundadora, de la marca Kitty Paté, bienvenida Sonia, a Tecnología y Negocios. Muchas gracias, gracias por la invitación, es un gusto de estar acá. Muchas gracias a ti. Bueno, este proyecto de Kitty Paté, nace con mucho cariño, para todas las personas amantes de los gatos, de los animales en general, y quisiera hablarles un poquito, acerca de mi producto, de lo que es Kitty Paté, lo que significa para mí, y para muchas personas que rescatamos, llamamos a los animales, y queremos una muy buena alimentación, una alimentación sana, saludable, echa en casa, con buenos ingredientes, y eso es Kitty Paté, un paté de casa. Claro que sí, es un emprendimiento sumamente original, Sonia Vizcarra, cuéntanos un poco de tu experiencia empresarial, me estabas comentando, tenías una agencia, tienes una agencia de viajes, que le iba muy bien, pero la pandemia obviamente, ha obligado a replantear algunas cosas, y es ahí donde surge, porque no hay nada mejor, que una marca, que combina obviamente calidad del producto, pero también pasión, entiendo que eres gatuna, ¿no? Entonces, ¿cómo surge, cómo surge esa idea, de dejar un poco en stand-by, el negocio del turismo, ¿no? Y dedicarse a labrar una marca. Bueno, trabajé muchos años en turismo, formé mi agencia, estuve trabajando, y bueno, la pandemia obviamente nos perjudicó a todos, a gran parte del sector, y estoy totalmente involucrada, dentro de las personas que son, que son perjudicadas, así que, en la zona por donde vivo, aprovechando que hay poca gente, salí a pasear, y veía unos gatitos ferales, cerca a mi casa, y comencé a darles comida, a llevarles agua, a llevarles las croquetitas, y paralelamente a eso, también yo soy gatuna, tengo cuatro gatos, y uno de mis gatitos, en el 2020, fue diagnosticado con sida felino, que es una enfermedad bastante, complicada para los gatitos, y requieren medicina diaria, y la única manera de darle medicina diaria a los gatitos, es con comida húmeda, y la comida húmeda que me recetó el veterinario, no la podía pagar todos los días, así que comencé a inventar, a ver, a leer, a informarme, cómo podía ser, una manera más sana, de que mi gato esté bien alimentado, y es así como nace Kitty Paté de casa, hablé con una nutricionista, me recomendó ciertos ingredientes, y comencé a prepararlo en casa primero, bueno, primero en la casa de mi mamá, después en mi casa, ya con la ayuda de personas, mejoré la fórmula, hasta que me animé, dije, eso va a dar resultado, porque es una comida sana, mi gatito está muy bien, paralelamente a eso, también la ayuda, cuando Kitty Paté crece, la ayuda de los gatos ferales de Barranco, que es donde vivo, también va creciendo, porque parte de la producción que realizo, es para ellos también. Claro que sí, Kitty Paté, es una marca peruana, una marca local, que significa el emprendimiento, de Sonia Vizcarra, una empresaria peruana, emprendedora, antes, hasta hace poco, vinculada al mundo del turismo, pero que ahora emprende en un nuevo negocio, y qué mejor, porque hay que resaltar eso, no sólo en la semana, que se celebra el Día de la Mujer, en todo el mundo, sino también, el hecho de la reinvención, esa capacidad que tienen, tenemos los peruanos y las peruanas, de poder redefinir nuestro camino, en el andar, y en ese sentido, porque a ti has podido haber estado pensando, mira, vamos a buscar en el sector turismo, a ver qué hacemos, replanteamos, he visto algunas agencias, que se han reinventado, se han pasado al mundo virtual, les está yendo muy bien, seguramente, pero también el desafío, de cambiar, salir de esa zona de confort, porque Sonia Vizcarra, una empresaria, con años, ya con la agencia, montada, avanzando, exitosa, y de pronto, pues el tema mundial, de la pandemia, obliga a replantear las cosas, felicitaciones de antemano, Sonia, por esa capacidad de reinvención, porque hay que tener agallas también, para poder cambiar de giro, radicalmente, seguramente, en ese trance, has podido, tener, muchas disyuntivas, me irá bien, me irá mal, la gente va a responder, estaré haciendo lo correcto, tantas inquietudes, tantas preguntas, que a uno le surgen, a la hora de emprender, ¿cómo has podido superar eso? Bueno, nunca perdí, fui directamente al objetivo, siempre pensando en el objetivo, es que es, lo que verdaderamente quiero, lo que me apasiona, que es, ayudar a los animales, ver la mejor manera, de salvarlos, de manera integral, desde la comida, dándoles refugio, llevándolos al veterinario, dándoles temporal, consiguiendo adoptante, toda esa ayuda integral, animalito, es lo que hace que Kitty Paté, siga creciendo, porque, esta ayuda se autogestiona, a través de este producto, de Kitty Paté, entonces, eso es lo que me motiva, ¿no? Nunca perder, el objetivo, es lo que, verdaderamente, impulsa, a los emprendedores. Claro que sí, Sonia Vizcarra, lanza esta marca, para gatos, Kitty Paté, ¿no? Es su comida de casa, ¿no? Este, y que está teniendo, mucho éxito, en sus primeros, en sus primeros, en su primer tiempo, digamos, de introducción, ¿no? En ese sentido, cuéntanos un poco, cómo ha ido creciendo, porque estabas mencionando, empezaste tú, tal vez, haciendo la fórmula, ahora estás requiriendo de más gente, ahora, ¿cómo estás haciendo para distribuir, y cómo te estás proyectando, ¿no? Por ejemplo, para acopar cierta zona geográfica. Claro, bueno, el Paté, lo produzco, yo, por el momento, creo que ya pronto, voy a necesitar una persona más, que me ayude, la distribución, se realiza a través del delivery, si es que yo puedo ir personalmente, para conocer a mi nuevo cliente, pues voy, les comento un poco del Paté, cómo lo tiene que dar el gatito, la temperatura acorde, porque a veces a uno les gusta como helado, a otro les gusta medio tibio, conversamos un poco acerca del minino, del gatito, de la mascota, y le dejo el Paté. Y también doy muestras gratis, porque hay muchas personas que tienen muchas dudas acerca del producto, porque están acostumbrados a la comida enlatada. Kitty Paté viene en un envase de vidrio, para que se conserve bien en el frío, es un alimento sano, sin preservantes, sin granos, pura proteína, y la distribución, es a través simplemente del delivery, y si es que yo puedo ir, lo dejo, y si es que desean muestras gratis, pues con todo gusto, para que se animen. Claro que sí, atención a toda la gente, gatuna, atención Isamar también, que tiene sus gatos por ahí, y quieren mejorar su alimentación, con comida de casa, porque es optar, una cosa es la comida industrializada, la que viene en paquete, lo que es popularmente las galletitas, y lo otro es darle comida, en este caso es una fórmula alimentaria, ¿qué es lo que contiene tu producto? Bueno, contiene 100% proteína, contiene pechuga de pollo, contiene, bueno, mollejas, corazones, patitas, hígado, es lo que contiene, es 100% proteína de pollo, y también hay una versión que tiene pavito, cerdo, que es para los gatitos un poco gorditos, y los que tienen problemas en el estómago, ¿no? Esas son las dos fórmulas, que por el momento, Kitty Paté está produciendo, distribuyendo, y vendiendo. Son dos productos diferenciados, para la gente amante de las mascotas, los gatitos, y puedan darle una mejor calidad de vida, a través de la alimentación, hay mucha gente que ama los gatos aquí en el Perú, hay mucha gente felina, y este tema de la alimentación, es sumamente importante, y me he dado cuenta, que también los gatos se estresan bastante, no pueden estar quitos en un solo lugar, encerrados, se enferman, son bastante dóciles, habías mencionado una enfermedad, que es bien común en los gatos, ¿no? Este, el SIDA felino, hay cáncer felino también, y bueno, hay gente, y he visto, también, de que esto se ha convertido en una industria, porque, cada vez hay más tiendas de mascotas, ¿no? Antes, solo se reducía eso a las veterinarias, ¿no? Pero sin embargo, ahora cada vez más hay tiendas segmentadas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, que aparece una marca de comida para gatos peruana, ¿no? ¿Cuáles son tus intenciones para este año? ¿Qué es lo que piensas seguir haciendo, ¿no? Para hacer crecer tu marca? Ay, sí, gracias por la pregunta. Mira, ahora lo que se tiene que hacer, y bueno, es un trámite totalmente engorroso, que lo estoy haciendo ya hace meses, es la inscripción en el CENASA, posteriormente, en la inscripción en el CENASA, viene el registro sanitario, que es lo que más tarda. Estoy ya meses queriendo sacar la inscripción en el CENASA, es un trámite muy, muy complicado, pero igual sigo adelante, la idea es tener de acá a julio, ya el registro en el CENASA, para empezar la distribución y la presentación del producto, a las tiendas de mascotas y a las veterinarias, ¿no? Eso va a tomar cálculo a partir de julio, y más o menos unos seis meses, para que se dé a conocer con el producto, a través de las redes sociales y de un distribuidor. Eso es lo que se planea hacer. Claro que sí, qué bueno, qué bueno, Sonia, que estén metidos, involucrados al 100% con el desarrollo de la marca, ¿no? Y que se pueda cada vez más llegar de una forma industrial, ¿no? Hacia todo el Perú, nos están viendo ahorita en todo el país, gracias a la tecnología de la geolocalización, es que podemos identificar en este momento, donde nos están viendo, saludos a la gente de Guaura, a la gente de La Joya, a la gente de Guamachuco, Yungay, Caraz, Chiclayo, que se conectan a través de Fuego TV, para conocer a los protagonistas, y las protagonistas de la innovación en el Perú, en los mercados globales. Atención a esta marca, marca recomendada por tecnología y negocios, Kitty Paté, comida para gatos, comida de casa para gatos, una marca que está creciendo, y que se viene con todo, ¿no? Para todo el país, ¿no? Algunos, ya para ir cerrando, Sonia, por favor, algunos consejos que le puedas dar a la gente, a la gente gatuna, la gente que tiene varios gatos ahí en su apartamento, tengo un amigo que se va de viaje, saludos a Antonio Zamora, más conocido como El Chombo, que viaja mucho, ¿no? Y deja a sus dos gatitos encerrados en el departamento, ¿no? Entonces, y él justo me ha dicho, ¿no? Que se estresan. ¿Qué consejos le puedes dar a toda la gente que tiene gatos, y que de pronto necesitan alguna orientación? Bueno, el gato en realidad es un animal, es un felino, empecemos por ahí, no es un perro, es muy distinto al perro, sí se estresan los gatos cuando cambian de hábitat, se estresan mucho, creo que tu amigo está haciendo bien en no, en dejarlos en su casa, pero quizás podría ponerle un juguetito, hay empresas que se dedican a ir a las casas, y dar alimento a los gatitos, jugar con ellos como 40 minutos, le firman un video al dueño y suelen bien, existen empresas que hacen ese sistema de compañía, ¿no? y para la gente que quiere mucho a sus gatos, y a los animales en general, lo mejor es una buena alimentación, porque si uno empieza con una muy buena alimentación para los gatos, se va a ahorrar un montón de dinero, primero en el veterinario, y segundo en todos los tratamientos que se tienen que hacer, así que yo les recomiendo que analicen bien, que comparen los precios, que vayan al supermercado, o vayan a la veterinaria, o a la tienda de mascotas, y comparen, la comida enlatada, es una comida muy, que hemos estado, la cual muy acostumbrados, porque es lo primero que vemos, pero este paté de casa, es una nueva alternativa que uno tiene, darle una comida fresca y saludable, sin preservantes al gato, y se va a mantener muchísimo, muchísimo más tiempo sano, ese es mi consejo. Claro que sí, también mencionar que esta marca, Capaté, Kitty Paté de casa, es una marca que está creciendo, es un emprendimiento peruano, y qué mejor que apoyar a un peruano, es poniéndole énfasis a su emprendimiento, apoyando el producto peruano, así que hacemos un llamado, invocamos, recomendamos esta marca, Kitty Paté de casa, el emprendimiento de Sonia Vizcarra Gallardo, y es empresaria, por muchos años vinculada al mundo de la agencia de viajes, pero ahora emprende, y qué bueno, y es digno de resaltar cómo se diversifica, y cómo se reinventa en estos nuevos tiempos, y que ahora también es una novedad, que se empiece a vender productos de delivery, que se puedan generar ventas a nivel virtual, en ese sentido, por favor, para esta cámara, Sonia, manda un saludo a toda la gente de Fuego TV, e invítalos a que contacten en tus redes sociales, con tu marca. Claro, gracias por la invitación, y por la oportunidad, de este escaparate que tenemos los emprendedores, siempre los necesitamos, tengo en el Facebook, estoy como Sonia Vizcarra, mi teléfono es 920-498-926, y estamos también en Instagram, como Kitty Paté, y en las redes sociales, bueno, siempre se contesta, se responde, y cualquier duda, pues a sus órdenes, y muchas gracias por la oportunidad. Claro, muchas gracias Sonia, felicitaciones, por el trabajo que vienes realizando, y solo una última cosa, mando un mensaje a los emprendedores, y las emprendedoras del Perú, algo que puedas decir según tu experiencia, de emprendimiento. Ah, ya, que sigan adelante, que se pongan las pilas, que digan lo que les diga, no importa, ustedes sigan, no desfallezcan, y nunca pierdan la visión, el objetivo que tienen. Bien, muchas gracias Sonia, encantados de, de, de haberte entrevistado, y, eh, felicitaciones una vez más, por el trabajo que, que vienes realizando en tu emprendimiento, en tu, en tu nuevo emprendimiento. Gracias. Vamos a una pausa comercial, y regresamos con más tecnología y negocios, aquí en Fuego TV. AID Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará, las más hermosas alfombras, alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes, y fáciles de lavar, alfombras, alfombras, y más alfombras, 100% decorativas, con colores modernos, y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar, AID Decoraciones, comunícate ahora mismo, a el 980-898-677, marca el número ahora mismo. AID Decoraciones, vive a la moda. Muebles Santa Rosa, contamos con más de 32 años, mueblando los hogares peruanos, tenemos para ti, salas, muebles en Melamina, dormitorios, cunas, comedores, y somos distribuidores, de productos paraíso, visítanos en Avenida Los Álamos, 356, Urbanización, Canto Grande, San Juan del Urigancho, y en las redes como Muebles Santa Rosa, Perú. Juego refuerza su programación periodística, con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey, desde Digital TV Go, Edwin Cabello, desde el portal de investigación Lima Gris, y Marcos y Fuentes desde Madrid, con el micronoticiero La Encerrona, en doble horario, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana, y a las 8 de la noche. Juego. Juego. ¡Juego! ¡Juego! Juego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las ocho de la mañana y a las ocho de la noche el análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo por fuego, enciende tu vida Seguimos aquí en tecnología y negocios con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales un saludo para toda la gente que nos ve a lo largo de todo el país estamos en la ciudad de Lima en el canal 14.3 de la señal digital terrestre estamos en el canal 30 de Vez Cable para Lima Norte y Lima Sur estamos en el 7.92 de Cable Más y para Lima Este en el 23.1 de Cable Mundo todos los martes y jueves a partir del mediodía los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú están aquí, tecnología y negocios a través de la alianza informativa digital TV Go y Fuego TV nos acompaña en este bloque Mila Arrispa ella es artista peruana de gran trayectoria y nos va a contar un poco del panorama actual cultural que se está dando en el país a través de la reactivación la reinvención de los emprendimientos de los artistas bienvenida Mila al programa tecnología y negocios yo agradecida de estar aquí en tu espacio y tener la oportunidad ¿a qué está bien? ¿se escucha? ¿sí? y tener la oportunidad de a través de este medio comunicar lo que cada una de las mujeres invitadas esta tarde este mediodía poder comunicarlo ¿no? y hacer que se hagan fuerzas y poder sacar adelante tantos proyectos hermosos e iniciativas de mujeres ¿no? claro que sí claro que sí en ese sentido Mila a saber para toda la gente que te quiere conocer ¿no? en todo el país Mila Arrispa es artista pero también es activista es feminista ¿no? y ecologista también porque bueno acá nos ha traído algunas muestras de sus de algunas piezas de arte que que son recicladas ¿no? cuéntanos un poco a ver por ejemplo este muéstranos un poco de qué es de qué se trata sí oye encantada de tener de poder mostrar mis trabajos a través del reciclado yo soy artista soy pintora yo pinto tengo mi taller de arte ahorita estoy les cuento primero ahorita estoy en la casona este que queda en Alfonso Ugarte esta casona me dio la oportunidad de darme un espacio para trabajar y un espacio para exponer entonces en este lugar me dediqué mostré todos estos estas piezas estas piezas este estas piezas que que son a base del reciclado con bolsas y botellas pero esta esta de aquí es solo tejidos ahora traje esta porque esta ha viajado casi medio mundo se la llevaron para hacer un recorrido tengo tengo las este tengo las todo todo registrado probablemente este como está acostumbrado los las exposiciones virtuales entonces una muestra este virtual y mostraré todo el viaje que ha tenido este este trabajito yo por mí lo comienzo a aplaudir porque ha viajado delicioso ha ido por varios lugares varios museos y se ha dado la vueltita pues esto esto que estás hablando que es este Ugarte esto es por amor a los chicos a los a los chipigos que este coniguos este es un proyectito que todavía no se los presento pero trato de que ellos visualicen el tejido y la transformación no sé si se dan cuenta la transformación de las botellas ¿no? claro que sí sumamente interesante lo que estás haciendo ¿no? y qué interesante que estés revalorando la cultura peruana ¿no? nuestros ancestros nuestras raíces ¿no? y y tú cómo ves eso el panorama de los artistas en la actualidad tú siempre estás exponiendo siempre estás este mostrando tu arte estás en actividad y no sólo exponiendo tu arte sino también promoviendo el arte en general a los artistas centros culturales cuéntanos cómo ves el panorama en la actualidad bueno sí es un poco este sí mira qué rico me veo en la pantalla agradezco esto esta oportunidad sí voy a ubicar este proyecto que es iniciativa para trabajar con comunidades con barrios con con mujeres con hombres con niños ¿no? porque este tipo de trabajo es es una este una opción de educación imagínate si cambiamos todos los materiales de los colegios por reciclados ya que ahora están en casa los niños ¿no? y este sé que se va a normalizar ahora esto de las clases ¿no? pero imagínate que todo esto ¿no? entonces por eso es que mi propuesta es no quemado no pintado sino más bien utilizando la forma de la botella este cortándola perforándola tejiendo pintando si es que están al costado de ya de profesores y todo esto ¿no? yo en realidad hago piezas de arte a través de mi pintura este he he jalado las imágenes de estas de estas piezas son en forma de mujeres de miriñaques ¿no? tengo un gran vestido que es que lo llamo el ángel blanco pero en realidad es un vestido de novia a base de las botellas de agua de agua las corto las perforo y las tejo ¿no? entonces estas se hacen tremendos vestidos no sé si por ahí seguramente dentro de las imágenes le van a ir pasando entonces este tengo varias varias piezas que esas han sido expuestas en una casona del centro de Lima también agradezco la oportunidad de eso ¿no? me dijeron mira está este sitio pero no hay plata no hay que y yo le dije la plata todavía no se necesita lo que se necesita es visualizar nuestro trabajo visualizar nuestra propuesta ver que la gente que la gente toque que la gente vea ¿no? tengo unos tejidos inmensos de 2x3 de 4 ¿ya? y son a base de bolsas entonces la gente tiene que tocar ver porque somos así tenemos que tocar ver para creer entonces ¿qué me tocó a mí? solo trabajar hacer piezas para mostrar y de aquí unirnos todos y cambiar este chip de que la basura es basura y acumularla no transformemos nuestras basuras ¿no? y ese es el mensaje pequeñito que les doy porque si me quieren encontrar búsquenme en el face en el youtube estoy activando muchos colectivos estoy activando muchos artistas que mucho tiempo estamos en casa esperando esperando algo pero ya es hora de proponer de activarnos de creérnosla que somos parte de este gran cambio un cambio ecológico que mejor una educación ecológica que mejor entonces me han encantado las ponentes anteriores me siento súper súper bien y agradezco al universo y estoy feliz de estar aquí y mostrando espero vean mi video y les guste claro que sí Mila Rispa artista peruana contemporánea ella va a estar vas a estar mañana en un centro cultural muy conocido aquí en Lima que se llama El Averno el centro cultural El Averno en Girón Quilca ¿no? este y cuéntanos un poco de lo que vas a hacer el día de mañana bueno mañana vamos a estar con un grupo riquísimo mañana vamos a estar con un grupo riquísimo de El Averno esta es una asociación cultural de El Averno dirigido por Jorge Acosta el negro Acosta con Leila es una asociación de muchos somos muchos este socios ¿no? y este hay muchas muchas propuestas de talleres tienen que visitarnos visitarnos estamos en Lampa ya este ahí se arman talleres propuestas estamos recibiendo propuestas lo del viernes lo del viernes 11 mañana es este se va a hablar de rofusión entonces este vamos a ver quienes lo propusieron en en Perú en Lima qué grupos estaban ahí todo eso se va a hablar y se va a hablar esa noche a las 7 de la noche están todos invitados Avenida Lampa los invitados no sé si pueden pasar también el flyer que tengo que hay y este va a estar rico no le quiero hacer spoiler ya porque pero se va a tocar el rofusión claro que sí en ese sentido cuéntanos un poquito Mila porque tú has sido partícipe de toda una una onda cultural este underground ¿no? el movimiento subterráneo en el Perú el grupo cloaca ¿no? este y tú has participado has estado ha sido protagonista también ¿no? con tu arte ¿no? entonces y van a hablar del mestizaje ¿no? ¿qué tanto de mestizaje tienes tú en tu en tu arte ¿no? cómo se cómo se se transmite ese mestizaje a través de tu obra ahora estabas mencionando a los chipibos conmigo ¿no? entonces ¿tú cómo lo manifiestas? bueno uno este yo tengo presente que yo tengo presente que no hay una sola cultura ¿no? estamos en un mundo multicultural ya este tenemos una diversidad de cultura existe la diversidad ¿no? existen los puntos de vista por ello también se están dando muchos libros de que mencionan este vivencias de esos tiempos ¿no? cada cada momento cada tiempo tiene su su plus ¿no? hay diferentes conceptos ¿no? de distintos puntos de vista por eso se hacen estos lindos reencuentros y estos lindos encuentros culturales sí me he participado y he dirigido lo que es el colectivo arte en lince esto se dio antes de la pandemia tuve un local en lince y ahí convoqué a cineastas poetas músicos era un punto de reunión para seguir subsistiendo ¿no? en este en este en este en este tiempo ¿no? en eso se nos vino cierra en todo nadie sale entonces las reuniones se hacían medio este como se dice desde la trinchera ¿no? o sea el que llegaba llegaba a veces llegaba un poeta y el poeta decía no, no se va a leer si se va a leer yo te voy a te voy a grabar si se tiene que escuchar y así poco a poco nos hacíamos las reuniones así medio me dios a pie y yo tenía que preparar este sabía que venían de una hora y nos quedábamos conversando dialogando ¿qué está pasando? ¿por qué nos están encerrando? en ese tiempo también sacó un video con algunos pintores compañeros conocidos este y sacó un video desde sus desde sus casas en el encierro muchas de las veces tuve que yo ir así caminando toda camuflada porque te decían dónde vas con qué no este para dónde se dirige y todo eso me iba a Jesús María a visitar a algunos profesores de arte y grabarlos para que hablen para que nos cuenten cómo la estaban pasando porque esto nos chocó a todos hubo un momento en que como que nos cerramos los ojos y pero estamos aquí muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de manejar esto lo virtual pero hay muchos que no podían hacerlo entonces era llegar a todos ellos para poder ayudar un poquito claro que sí y bueno en ese sentido ya para ir cerrando un poco la entrevista Mila el tema del apoyo de parte del Estado ¿no? este eres reacia a ese tema he visto que ha habido cierta cierta inyección de capital de dinero recursos para los artistas tanto por el COVID como también este está el programa de apoyo al artista a los emprendimientos culturales ¿cómo ves ese contexto no? ha sido partícipe o eres estrictamente independiente me encanta la palabra independiente me encanta me hace más libre pero a veces la libertad es respetando la libertad de los demás sé que mucha gente está trabajando estamos saliendo adelante aunque no se note hay mucha gente que no lo nota pero estamos saliendo adelante hay muchas iniciativas de muchos puntos de vista hay mucha gente que le funciona las cosas muy fácil pero habemos gente que tenemos que creernos la primero si yo no me creo esto que estoy trabajando no voy a poder visualizar eso a los demás entonces yo me siento que todavía estoy trabajando como como diría yo este como como peón como sin mirar si voy a tener plata si voy a recibir este algún espacio abierto no primero generemos esa conciencia en nosotros y después solito esto como por ejemplo esta oportunidad tan linda solito esto viene ¿no? sé que el estado está apoyando muchos proyectos y seguramente ya va a tocar no me no me no es mi objetivo mi objetivo es cambiar mentes cambiar mentes cambiar educación cambiar formas formas de ver y proyectar la basura no quiero decir más tenemos mucha información que no debería existir pero eso hay mucha gente que se está encargando yo solo quiero que la pasen bonito que disfruten lo que hacen lo que proyectan en sus vidas porque que mejor espejo que nosotros mismos un besito un besito para todos cambian esas mentes claro que sí Mila ¿dónde te pueden encontrar? ¿tienes una página web? ¿tus redes sociales? ¿cómo se llama? sí yo soy Mila Rispa me pueden encontrar como Mila Rispa Colectivo Arte en Lince Mila Rispa Subte Mila Rispa Underground Mila Rispa Arte Arte en el Perú me pueden encontrar van a mi casa y me encuentran yo quiero que se muevan yo quiero que nos activemos yo quiero estar en movimiento no entra nada a la cabeza liberémonos claro que sí como nos dijo una ponente ¿no? saquemos todo claro que sí y seamos más libres en cosas que tenemos y en cosas que damos soltemos felicitaciones Mila por el trabajo que realizas y bueno a tomar en cuenta el trabajo de Mila Rispa artista peruana contemporánea la pueden encontrar en redes sociales ¿no? y a saber más de su actividad las actividades que ella realiza tanto de creación artística como de promoción del arte porque eso es muy importante me encantó tu forma tu filosofía de vida y si no viene el apoyo del Estado ya vendrá en algún momento así que a seguir porque eso no debe ser causal para poner pausa para dejarse vencer por la dejadez sino por tratar de salir adelante ¿no? hemos tenido un programa con un mensaje muy claro hay que salir hay que salir adelante hay que perseverar en lo nuestro ¿no? en las cosas que uno emprende ¿no? y el Perú bueno la vida Dios o quien sea va a hacer el trabajo y te lo va a traer esa gratificación muchas gracias Mila encantada pero eso sí les voy a pedir que me gustaría si publican el flyer de mañana en la actividad es buenísima por favor los espero es ingreso libre ¿no? se va a hablar de Fux se va a hablar de rock se va a hablar de la quena la champoña que tanto lo tocan los rockeros ¿no? los rockeros actuales bien muchas gracias felicitaciones una vez más con esto terminamos tecnología y negocios nos vemos Dios mediante en la próxima emisión a través de Fuego TV hasta la próxima gracias